No ha habido todavía el ser humano que me haya puesto a mí mi impuesto. Usted habló de mí, de una f***. Bueno, mi gente, Claudia Pérez, mejor conocida como La Tora, le entra con todo a Juan Esteban. Esta señora fue invitada al programa El Mañanero, en el cual se le iba a realizar una entrevista, y pues inmediatamente, sobre unos comentarios que había hecho Juan Esteban, no perdió tiempo, ni tonta ni perezosa, y le dijo lo que tenía que decirle.